¿Qué es la cultura fortalece la democracia? La cultura fortalece la democracia. La cultura puede orientarse a legitimar la democracia, pero la cultura puede orientarse a delegitimar la democracia. Esta es una tradición histórica que he estudiado mucho y que comienza ya en el momento de la Revolución Francesa. No hay Revolución Francesa sin contrailustración. Cuando usé la palabra reaccionario es porque nació ahí. Los que reaccionaron precisamente frente al constitucionalismo, a la Declaración de Derechos y Garantías que también resumió Alberto Dallaví. Así que esta es una cuestión que hay que tener presente porque muchas veces hay concepciones instintivas, concepciones de autenticidad política, concepciones que arraigan en estas antiguas tradiciones reaccionarias, que manipulan a un electorado que se siente excluido y tengamos y prestemos mucha atención a esto porque Graciela lo rozó en su exposición, que están muy atentos a la manipulación religiosa. Este factor, el factor religioso o factor clerical, como lo he llamado en uno de mis últimos artículos, es un componente importantísimo del complejo y polémico estado de la cultura en esta década del siglo XXI. No solo en Medio Oriente, no solo en Medio Oriente, sino en las expresiones culturales de la política con P minúscula que tenemos en los torneos electorales de la actualidad. Very gracias. El candidato a vicepresidente electo contra Mike Pence se presenta, es un antiguo católico convertido a los evangélicos, ¿no? Se presenta como cristiano, como conservador y como republicano. Esa es su jerarquía de valores. Ahora, este hombre cuando era gobernador, no me acuerdo de qué estado, prohibió a las parejas gay en lugares públicos y fundamentalmente en cafés y restaurantes. Funcionó el sistema de pesos y contrapesos de los Estados Unidos y posiblemente la legislatura o el Tribunal Constitucional de dicho Estado envidió que eso se llevara adelante, pero quiero decir que acá hay otra paradoja histórica extraordinaria. Dos siglos de ilustración, tanto desde la perspectiva laica como desde la perspectiva cristiana democrática para distinguir tajantemente la esfera religiosa de la esfera política. Hoy, queridas amigas y amigos del CARI, eso está profundamente interrelacionado nuevamente. Entonces, cuando el factor clerical renace, ese factor clerical interviene directamente en la política, pero es como una venida de doble mano. También quienes hacen política utilizan el factor clerical para satisfacer determinados intereses o determinados proyectos. Con esto estoy describiendo muchos aspectos de la política actual en la Argentina. Muchos aspectos. De modo tal que creo que, para abundar un poquito más en la pregunta que me han hecho, introduje este tema porque me parece que es un condimento importantísimo de la política en la actualidad que demuestra, por otro lado, Alberto, el vacío de la política propiamente dicha. Porque cuando hay vacío político, intervienen otros factores, como en este caso, el factor religioso. Bueno, esta es la pregunta que realmente al final no lo entiendo, así que voy a interpretar. Si me equivoco, me pueden corregir. Dice, cultura es un concepto muy amplio, pero sería imposible democracia sin, entiendo que dice educación, pero ahí es que es una libre interpretación del final. Si nadie me quiere corregir, voy a sumar con la siguiente pregunta, en realidad las otras dos tienen la misma orientación. Hay un riesgo que las generaciones nuevas se vean inmersas en problemas del pasado que no entienden. ¿La escuela debe intervenir de alguna manera? A modo de reflexión. ¿Me paso? ¿Pues sí? Sí. ¿Pues verdad? ¿Pues verdad? Esa aceleración, no sé. La aceleración, no hay democracia sin educación, ni pregunté, ¿qué educación? ¿Qué educación? Porque, tomemos ejemplos concretos nuestros. Tomemos los 70, los 60 previos, donde todas las ideas que nos venían de Europa y además de las descolonizaciones y que venían sostenidas por filósofos importantes, altos, fanfano, bebé, todos se veían acá, ¿dónde? ¿En los almacenes de barrio? ¿En la universidad? ¿De qué familia hacen? De las familias de clase media y media alta. Ahora, ¿cómo se interpretó que aquí era necesario lo mismo? ¿Cómo se pudo encontrar que mucha gente nuestra pensara, Livia, esa es la idea. Mao, esa es la idea. Trotsky, esa es la idea. La revolución argentina, es decir, Che Guevara, cada cosa se la trajo y era educación, era una educación, una forma de educación. Y yo diría fuertemente religiosa, porque eran creencias. Y cuando hay creencias, hay certezas. Y Emanuel Carrer lo dijo bien clarito, yo porque me acabo de leer El Reino, que es una preciosura, que recomiendo. En un momento él dice, ¿qué es lo contrario de la verdad? A ver, ¿qué es lo contrario de la verdad? La mentira, dice uno enseguida. No, no, señores, la certeza. Porque te impide pensar. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tipo de educación? Si uno es nostálgico de la educación que recibimos, yo les digo, no sirve para nada más. Es más, quienes se creen hoy en la Argentina, que mandando a las escuelas más caras y a las universidades más caras, sus hijos están recibiendo una educación que tiene que ver con las exigencias de este mundo que se acaban de... Para poder, si quieren, empezar a entenderlas, se equivoca, en las pruebas PISA, tanto las más. Tanto las públicas como las otras. Entonces, por eso yo decía, yo voy a problematizar qué se concibe como cultura y qué se concibe con democracia. Ahora, ¿por qué se festeja la educación en Finlandia? Que obviamente le va a salir una contraparte de los auténticos, de los que aprendían de otra manera. Porque auténtico es lo que uno tenía de antes. Porque lo que se está privilegiando en las escuelas de Finlandia es la capacidad de la libertad de creación. Por lo tanto, también de poder entender en el otro, en el diferente, alguien que aporta más creatividad. Y que baja los niveles de agresividad y de discriminación. Porque cuando nosotros ponemos grietas, cuando decimos, esta es mi certeza, nos enfrentamos a otro que va a decir, y esta es la mía. Y no estamos dispuestos a escuchar. La falta de diálogo rompe la democracia. Cuando uno está escuchando a alguien y ya está pensando antes de que el otro termine de hablar, en el argumento que le va a tirar por la cabeza, no hay nada. No hay nada. Mentira. Porque uno no está dispuesto a pensar diferente, medianamente diferente. Y hoy por hoy, lo que vemos en el Brexit, ¿qué hay? Una sociedad vieja que reculó a la vieja Inglaterra. Se pone hiper nacionalista, cierra todo y dejó fuera a los jóvenes. Si al otro día se hubiera rebotado, ¿quién sabe? Se hubiera vuelto a votar, ¿no? No rebotado. ¿Quién sabe si era igual? Porque algunos podían recapacitar. ¿Qué está pasando? A ver, el fenómeno nuestro. Y créanme, no quiero ser despreciativo con nadie. Solo intento entender la realidad de las muchas argentinas que tenemos. diferentes adentro de una Argentina. Cada vez que tuvimos una crisis, tomemos desde el final de la dictadura para adelante, cada vez que tuvimos una crisis política que se apoyó sobre las cuestiones que ya hemos descrito, lo que vino fue un gobierno subnacional, donde en general el sistema es precapitalista y clientelar. ¿De qué democracia no están hablando en que haya escuelas y universidades? Y donde se aplica lo mismo a nivel nacional. El kirchnerismo fue típico también del kirchnerismo. Ustedes podrán decir, ¿qué? ¿Graciela cree que toda la sabiduría y la educación está en Buenos Aires? No, no, no. Yo creo que hay muchas provincias que tienen una buena concepción de democracia. La clase política mendocina siempre se destacó por una formación muy buena y demás. Pero desgraciadamente, por la situación económica y de prerrogativas, la prerrogativa hace que cuando uno entrega algo que en realidad es derecho, se lo otorbe como regalo. Y que cuando alguien dice, como un infrán, por ejemplo, que representa la voz del pueblo, está dispuesto a pasar por el río de cualquier ley. en bien del pueblo, a ver cuántas formosas se compró. En Argentina la educación es gratuita, en Buenos Aires se ofrece una variedad de cultura gratuita o a un precio accesible. ¿Cómo se hace que el pueblo argentino es ignorante, entre comillas? Eso es lo que hacen, verán, una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién lo verá? ¿Cómo se hace? Porque si no se cobra, no se cobra. Ah, es un proceso de práctica. ¿Qué es lo que se hace? ¿Por qué? Me parece que en todo caso había que aclarar algo. De todas maneras, la educación gratuita en Argentina es parte de nuestra cultura. También ha sido parte de la generación del 37. La generación del 37 fue el faro ideológico de nuestro modelo democrático y constitucional. Seriano. 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 Sobre todo, Seriano. Pero puso el énfasis en esto, en la igualdad en el guardapolo blanco. Inclusive la reforma del 94 enfatizó el tema con respecto a las universidades nacionales. A mí me parece que hay aspectos que de alguna manera podemos interpretar incorporados a nuestra cultura. Por supuesto con los debates que puede haber sobre la URI. Recién yo pensaba en eso, no para resultar, sino para contestar, sino porque yo pensaba en ese momento con respecto al tema de la xenofobia, que es tan fuerte en países que han tenido antinomias históricas. Nosotros tenemos raras paradojas porque somos hipercríticos con los que no pertenecen a nuestro grupo de pertenencias, ¿no? Podemos en el fútbol, podemos a veces en el trato con los vecinos, pero sin embargo tenemos una tradición muy abierta hacia nuestros países vecinos. Y eso de alguna manera nos trae problemas, por lo contrario, pero no hay sobre esto una reacción. El otro día veían un programa de televisión, una discusión sobre la cantidad de extranjeros de países vecinos que estudian a la universidad pública. Y bueno, realmente un 4% parece ser una cifra bastante pequeña para mantener, puede ser pequeño, puede ser grande, pero para mantener el espíritu balberdiano que reza la última parte del preámbulo de nuestra Constitución. Yo, en mi función, uno de los temas que nos da más trabajo es la frontera con el Paraguay. Estuve hace pocos días en Asunción firmando un convenio nuevo, pero ¿qué nos pasa? Nos pasa que el río Quilcomayo no tiene agua y cuando nace un chico nace en un hospital argentino. Si nace en un hospital argentino, tiene documento argentino y partida de nacimiento. Después los padres, como son paraguayos, lo anotan en el registro civil paraguayo, que todo es muy lábil en esa frontera y ya tiene documento de que nació. Por supuesto que son realidades que tenemos que trabajar, viendo dónde realmente vive esta persona, por qué resulta que desde que tiene 18 años está afiliado a los partidos de la verdad. Otros problemas que tenemos que buscar por otro lado, pero en general me parece que nosotros tenemos problemas diferentes a lo que puede tener la sociedad norteamericana por la sociedad europea. Felizmente, no hemos tenido ese nivel de... Entonces, tal vez en nuestra cultura democrática, en nuestra cultura constitucional, así como tenemos aspectos que podemos señalar como negativos, yo hablaba del individualismo, hablaba del punto de la personalidad, creo que sobre esto no es necesario alegar mucho. También tenemos una tendencia solidaria en muchas situaciones de crisis que nos hace a los argentinos encontrar valores muy positivos en ese tipo de cuestiones y que nos acercan a la práctica de los consensos que señalaba Natalia Bostana antes. Entonces, en ese punto, creo que tampoco la cultura de cada nación es igual. Y además, además de que no es igual, se agregan cada vez más connotaciones pluralistas. Los europeos, para hablar un poco del tema de Europa, eran muy defensores de la idea del Estado-Nación, de la unidad del Estado-Nación, por supuesto, y los franceses siempre fueron franceses. Pero ahora resulta que tenemos una amplia mayoría de otras religiones. Entonces, eso obliga a una convivencia con otras características y a otra cantidad de problemas que también el Estado-Constitucional tiene que incorporar. Pero, yo supongo que es un tema mucho más complejo. Pero hay diversidades que van apareciendo y que se van incorporando. No han sido siempre iguales, porque así como la sociedad cambia, va incorporando. Justamente, tomando el tema del pluralismo, ¿cómo pueden los países definir políticas culturales encaminadas a fomentar un pluralismo realmente constructivo, en el que la diversidad sea una fuente de creatividad? Gracias. 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 долларовlander Uruguay smellsans durumoraً competciónありがとうございます? Esa es la gran contradicción argentina que tenemos que superar, pero que hay que asumirla como una llaga muy importante en nuestro desenvolvimiento histórico. Nuestro pluralismo es negativo en materia política. Las argentinas y los argentinos están espléndidamente equipados para decir que no. No lo están para decir que sí, sobre todo en una tarea de construcción colectiva o subcolectiva. Pero, precisamente porque estamos equipados para decir que no, nos hemos sacado de encima esta tentación hegemónica, como la llamo yo, que estaba avanzando raudamente durante más de una década. Ahora, el problema de fondo que tenemos con esta mutación civilizatoria en la cual participan sobre todo las nuevas generaciones, es que la política de las redes sociales, lo comentaba con Fernando Enrique Cardoso, un ex presidente de Brasil y un gran colega, un eminente sociólogo en su época, es que las redes sociales, cuando se vuelcan al espacio público, son negativas. Y esto es lo que ha llevado a muchos científicos políticos y a muchos políticos a hablar de vetocracia. Hay un sistema político muy, muy bien montado, muy adaptado para decir que no. Se forman movimientos sociales espontáneos, se invade el espacio público, siempre en defensa de intereses muy circunscriptos, muy circunscriptos y muy afectados. Como la nueva civilización es una civilización de velocidad, de aceleración, las redes sociales son un combustible formidable para esto que yo llamo el pluralismo nerdismo. Formidable. Y se vio con toda claridad en el fenómeno previo que llevó al juicio político, en mi opinión, bastante lamentable a la presidenta Dilma Rousseff. Digo lamentable porque los que participaron en dicho juicio político no se caracterizaran, ya que citó Alberto de Alavía Rousseau por la virtud cívica del ciudadano esclarecido. Entonces, este punto que me preguntan muy bien, ¿qué se puede hacer? Bueno, esto no se resuelve con una política emanada del poder ejecutivo. Ese mito argentino que tenemos una política y entonces vamos a construir un pluralismo. El pluralismo se va formando de manera espontánea a través de la fracción democrática que, como dijo de Alavía, por lo menos en el nivel de la democracia electoral, está vigente. Es más bien una tarea de tipo social que una tarea que emerja directamente desde el foco político de un ministerio dedicado a la cultura. Francamente, yo no lo creo. Pero sí puede ser una tarea, y con esto termino este breve comentario, de la sociedad civil propiamente dicha. Decía Tochevir que la medida en que aumente la calidad asociativa de una sociedad aumenta la calidad de la democracia. Y en ese sentido, creo que este cambio de óptica, este cambio de orientación que nos lleve de un pluralismo negativo a un pluralismo positivo, es esencial. Teniendo en cuenta, sin embargo, que el contexto de las redes sociales no es favorable para ese que siguen. Es mucho más favorable, por ahora, porque no podemos predecir el futuro, que para decir que no, no. Eso es lo que hacen las redes sociales. Eso es lo que hacen. Y lo están haciendo diariamente, diariamente. Y provocando, naturalmente, la ocupación del espacio público. Y esto no es propio ni de Europa, ni de Estados Unidos, ni de América Latina. Es propio de todo el mundo, excepto en aquellos países que autoritariamente la impiden, como es el caso de China y ahora de Rusia. Yo agregaría una cuestión. A mí me puso muy contenta cuando vi en una encuesta reciente que decía que la gente demandaba por mejor educación. Yo vengo siguiendo, a mí el tema de educación me preocupa mucho, vengo siguiendo eso, ¿en qué lugar aparece? Y no, ahora aparece. Antes estaba sexto. Lo hablé mucho con Guillermina Tiramonti, que te parece si está ayudando a María Eugenia Vidal en la provincia. Sí, yo le he escuchado. Y ella me decía, mira Graciela, por lo mismo que yo decía antes, quienes tienen capacidad económica para mandar a sus hijos a buena escuela y son los que forman opinión, como para ser exigentes, están contentos. ¿Crees que están teniendo los hijos una buena educación? Como la educación pública ha quedado para los pobres, eso se conforma con que haya clase y vayan los maestros a clase. Entonces, acá sí empieza a haber exigencia desde la sociedad, y creo que hay que estimularla. Primero, vamos a cuestionar a sindicatos que son obsoletos, más y que atrasan 80 años. Ya atrasaban cuando yo era docente. Ya atrasaban. Atrasaban, ya atrasaban. Y, además, la formación de los pobres docentes que hoy con los elementos que tienen hacen lo que pueden, tenemos que aspirar a que sea, que se les brinde mucho más apoyo y mejor información. Pero no el cursito para sacarse los 50 centésimos de no sé qué y que pierden un día. No, formación por los problemas que están encarando y que vienen de esto mismo que vos describías recién, de la marginación, de los chicos que llegan, desde un lugar donde se crearon otras leyes. En ese más del 30% hoy, y hay que leerlo a Jorge Osona, recomiendo los artículos y los libros de Jorge Osona, que trabaja, su trabajo de campo es ahí, se están formando liderazgos nuevos, desapareció la mediación del partido peronista que era el clásico, el puntero, que por lo menos como partido exige una contraprestación y en cambio aparece el narco que la contraprestación que tiene no tiene nada que ver con lo institucional, tiene que ver con te doy la droga, me la vendés. Y si no la vendés, si te quedás con ella, te mando. Pero yo te arreglo los problemas, si la familia tiene problemas, yo los cargo en el camión y te los llevo. Es decir, me está supliendo al mediador anterior. desapareció la foto de la iglesia católica, la iglesia católica, ahora está en el Auxito Gil y sale la muerte y está desapareciendo la iglesia católica, están las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque la iglesia evangélica te reconoce como persona y te dice, ¿cómo te llamas? Ana Lucía. Ana Lucía. Ana Lucía, ¿te sentís mal? No te preocupes, Jesús está al lado tuyo. Eso es reconocer a la persona a quien nadie la ve y decirle que nada más y nada menos que Jesús se está ocupando de ella y debe ser fortalecedor. Después, bueno, hay otras prácticas, otras cuestiones, pero no exigen otro tipo de compromiso. No exigen una ida y vuelta de compromiso, sí exigen que les den plata, no sé, las exigencias que sean, ni siquiera estoy en contra de hasta toda la partida, no sé, de alguna sí, de otra no. Pero está cumpliendo una tarea. Ahora, en esa sociedad que cuando la describimos la sentimos extraña a la nuestra, hay reglas, leyes, algunas muy duras que no tienen nada que ver con las nuestras y que explicarían tal vez por qué cuando invaden este espacio, sea por la amenaza telefónica de que su hijo, mamá, 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 o el que entre le pega el tiro en el pecho al abuelo delante de quien sea, aunque no se haya resistido, está viniendo realmente algo que, por eso cuando yo hablo de los empresarios, las dirigencias y demás, le digo, si no lo hacen por ética, si no lo hacen por sentido la responsabilidad, háganlo defendiendo un interés nacional, propio. la superficie de barrios privados hoy es más grande que la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántos se creen ustedes que esos perímetros tardan en ser perforados? ¿Cuándo? ¿No hay refugio cuando no se atiende al necesitado? Esto lo explicaba Foucault muy bien y no me voy a poner a lo explicado, pero entonces volviendo mucho más simple, es cierto no hay el mejor programa que baje de un ministerio si la sociedad no está reclamando participar en la construcción de lo que es la educación. Y ahí nos incluimos todos. y ahí sentimos que hay que darle apoyo al que tiene el primer contacto con la demanda del chico que puede venir con cualquier problema y que ningún maestro sabe qué hace un maestro con una chica un chico abusado. Oye, ¿quién le explicó lo que hay que hacer? Por ahí le sale naturalmente por sensibilidad. Lo prepararon para enseñar el mejor de los casos a leer y escribir. pero no va a entender estas cuestiones y este el futuro nuestro está ahí porque si no vamos a seguir creyendo que podemos prescindir de ese 30% que vos decís que es más y yo te dije que es más y no porque se va a imponer va a aparecer por todos lados. Bueno, creo que con esto podemos cerrar la mesa salvo vamos a dejar unas palabras para el presidente que cierra el ciclo. Quería agradecer quería agradecer particularmente a todos ustedes la presencia en este Consejo Quarentino de Relaciones Internacionales a lo largo de todo este año. pero particularmente tanto a Silvia como a todos los integrantes del Comité de Cultura de esta casa. Creo que Carlos Manuel Muñiz estaría muy feliz de ver el cambio sustantivo en los análisis sobre la realidad nacional que ha generado desde el Comité de Cultura la actividad de todos ustedes. Yo realmente emocionado yo estaba como vos Alberto al principio abrumado pero porque vengo de trabajar como economista como le comentaba a Natalio pero verdaderamente es algo absolutamente renovado con el diálogo que yo he escuchado. Cuando un país tiene estas reservas como la de las tres personalidades que nos han visitado es imposible no ser optimista no ser tontamente optimista sino tener muchísima esperanza. Evidentemente cuando uno ve siente y en parte ha vivido todo lo que los académicos acá la gente del pensamiento nos acaba de manifestar no nos es nada extraño porque lo hemos vivido lo hemos sufrido y en gran parte somos responsables de ello. Con lo cual el asumirlo de la primera etapa para podernos poner de pie me parece que hoy se dijeron quisiera resaltar brevemente solo dos cosas si me permitís primero y fundamental esto que se dijo que sepamos que el momento tan especial que vio el país de recuperar o desear recuperar un diálogo profundo en todo el escenario nacional me refiero a todas las materias no solo en la política no solo en la institucionalidad no solo en la economía sino en todos sentidos se inserta en un mundo sumamente adverso en casi todos los escenarios en que tenemos que actuar en el internacional particularmente y segundo algo que me llamó poderosamente la atención que fue la recurrencia que se ha hecho al factor religioso Cabo Manuel Muñiz cuando invitó en esta casa a tener el Consejo Andestino de Libertad Religiosa entendió claramente la influencia que tenía la religión y las creencias en general en la política internacional y cuando recientemente acá previo a la elección se firmó el documento de los tantos de coincidencias programáticas pero sobre todo el documento de política internacional quienes lo firmaron representantes de los tres candidatos principales lo denominaron si ustedes recuerdan seremos afuera lo que seamos adentro ¿por qué lo relaciono? porque verdaderamente estas discusiones sobre todo el de las creencias está absolutamente compenetrado en lo que hagamos afuera y adentro me pareció realmente iluminador porque me parece que esta crisis no solo lo están afrontando no se está dibujando solamente en el laicismo y el clericalismo sino fundamentalmente en los laicos creyentes como es mi caso respecto de la posición que tenemos que asumir este es el tema por ejemplo que para mí es paradigmático que representa Iván Petrela perdón que haga un nombre así que mañana lo voy a ver así que le pediré discusas personalmente es un magister en teología en la universidad de Miami agnóstico pero realmente yo creo que eso es lo que representa bien de alguna manera el planteo que se tiene que hacer en la modernidad que hacemos con todas nuestras creencias en orden a crear el espacio de un diálogo dentro mismo de las religiones y de aquellas creencias que no son religiosas pero que tienen carácter absolutamente inamovible por ejemplo brevemente lo que puedo decir es que el Papa Francisco haya condenado dentro de la iglesia católica el proselitismo es una revolución que casi pasa desapercibida no se puede hacer proselitismo con el resto de los cristianos por supuesto se está haciendo la otra religión esto es lo que explica porque el Papa de Roma viajó a Suecia y está afrontando dentro de la iglesia esta situación tan particular porque esto es reconocer en la reforma y en Lutero la verdad que escondía en gran parte el levantamiento contra la iglesia del establishment para llamarla de una manera también con lo cual digo fue luminoso a mí como ustedes saben que soy creyente me llevó particularmente a fondo esto pero todo lo que se ha dicho del diálogo la educación refleja tal fue el espíritu durante todo el año de este seminario prácticamente continuo que han logrado hacer Silvia y por último voy a decir algo lo que más me emociona de este cierre es que eligieron tres figuras donde se da lo que realmente tiene trascendencia es la coherencia de vida lo que piensan y lo que hacen las palabras convencen pero el ejemplo arrastra y acá hay tres ciudadanos ejemplares que nos hacen ser muy muy optimistas yo para ellos quiero agradecer gracias